Quien no dice una mentira por conservar un amor Quien no inventa una historieta por evitar un dolor Quien no se moja los labios con otros que sepan a miel Quien no cae ante el deseo y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio, como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera, nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor, mientras duerme le relata Amor, se pareció tanto a ti, que no pude guardar En mi cuerpo el deseo, que la tuve que amar Sentí la necesidad, de tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el pezón, de poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo, después de disgustar Como adelantar las caricias, cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía, antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más, en vez de amanecer Como si la lluvia cañera, sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizará, mucho antes de vivir Como si el niño llorara, mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti, que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa, cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa, me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el caso, de quererme enamorar otra vez Y no podría decirme otra cosa sin la ver Que la extraño, que la pienso Y no podría decirme otra cosa sin la veo Y siguen viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirme otra cosa sin la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la cansa de mi fracaso Y no podría decirme otra cosa sin la ver Que la extraño, que lo siento Música 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 Que no podría decir otra cosa si la veo Que no siento Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios crecer Así como se puede Así vendrá En alas de lucha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Así como se fue Así venderá En alas de lucha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tu me lleves, quiero que tu me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tu me lleves, quiero que tu me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tu me quemes, quiero que tu me lleves, y que tu nunca me dejes, por siempre Siempre, siempre Siempre, siempre 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 Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Que te llama y lleva a todo vapor Otra vez Ven, quédeme Con fritas flores y sus dos latinos Ven, quédeme Necesito mi amor, no puedo vivir Necesito tus caricias y tu pasión Necesito mi amor, necesito mi amor No hay su poder soledad, tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Ven, quédese a los ojos Siempre convertida, convertida, mentirosa Necesito mi amor, para que beca te digo Necesito mi amor, para que me desespero Necesito, si tu cariño me muero Necesito mi amor, quiero estar a tu lado Necesito, y así viviré enamorado Necesito mi amor, no te digo yo quiero estar Necesito, y no poderme escapar Necesito mi amor, dime, dime como un niño Necesito, tu cariño es así Necesito mi amor, con ansia loca De cabeza, de cabeza, de cabeza que provoca Grandita, pero mentirosa Pero mentirosa En calles a los hombres Siempre convertida, convertida, mentirosa Ven, por favor No creía que doliera, tanto por error perderte No pensé que esto me fuera, a partir del corazón No había amado, lo confieso Pero contigo es distinto Nada de ti eres, no todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo Y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirás conmigo y vuelven a ver, amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por todo Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Esas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieves Que congelan mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento haya llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mí Si volvieras a mí Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por todo Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera por todo Un paraíso espera solo para ti Si volvieras Si volvieras a mí Si volvieras Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras Cómo me haría feliz Si volvieras a mí Estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mí Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Ti, 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 ti ¡Vuelve! Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Y por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que he vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Yo no te prometí Nunca te prometí Pero sí La aventura de amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Ni las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Amor Na, 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 na Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo Y esta vez Y esta vez Tu me haces falta Por el recuerdo Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa Mi sentimiento Con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena Puede cantar los que están aquí No templó la tierra, no se calmaron las olas del maga No conflores en mis abulturas, a mi dolor le encontré la cura La iglesia está en la plaza, la calle que da latrio sigue oscura Y nadie acusó al alcalde por hacer con el pisco travesura No se acabó la paqueada, el campo sigue verde en plana la llanura No se cayó, no se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoró, cuando no lleno No se escapó la aurora, que aún sigue hablando de todas las señoras No se acusó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No llora más de lo que creíste No si te falta cuando te fuiste No se ni la gira que pasa lenta No... Que en la que hace el trago y con el tiempo me indaga Solo trato de olvidar mi mato falta El trago amargo que tú me dabas No cambio el horario El 37 lleva el pan, trae el diario No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue... Más tanto está el piso de la hiela, no da tiempo a traer corte Para una princesa, un consorte, sueño de un plebeño y allá corte Vivían las estrellas, la luna en otros sitios sigue bella En pleno verano marbella, en el mismo lugar sigue en Cartagena No causó el efecto de maquina No me hizo el daño que tú pensaste No llores más de lo que creíste No sientas falta, ¿por dónde fuiste? Sentí la ira que pasa lenta Queda que hace trago y con el tiempo aumenta Solo trato de mirar, ni más falta El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas En el mismo lugar sigue en Cartagena con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar sigue en Cartagena con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya comprobé que sin ti no me muero En el mismo lugar sigue en Cartagena con la misma playa Y no deja de brillar el sol Con la misma arena El tiempo marca las doce por la misma puerta del rey En el mismo lugar sigue en Cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva Con la misma arena Con la misma arena La copa sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de prensa Tengo motivos para estar en paz conmigo Tengo suficientes razones de prensa Para no cansarte, para no extrañarte Tengo suficientes razones de prensa ¿Quién, quién, quién dice que no puedo detenerme? Tengo suficientes razones de prensa Como yo sufrí por ti y nadie daba nada Tengo suficientes razones de prensa Pero, pero por mi camino voy Aunque muchos me hayan dado Tengo suficientes razones de prensa Se me olvidó, ya no te quiero Mario mulata, mario mulata, mario mulata Tengo suficientes razones de prensa Uy, ay, 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 ay Uy, ay, 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 ay Solo me alejo el tercero divino que acerpe en mi día Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que me vive con de los años Mi cuerpo influía Y se me agota ya la paciencia Porque esperando Y se me agota ya la paciencia Porque esperando Y se me agota ya la paciencia Que en el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la roda y el cariborce, se fundan en una sola cual va a ir a mirar. La venta tiene un color rollo en mi, ya no son feo, pero no se siente a llegar a la noche. Y cuando venga la roda y el cariborce, se fundan en una sola cual va a ir a mirar. La venta tiene un color rollo en mi, ya no son feo, pero no se siente a llegar a la noche. Y cuando venga la roda y el cariborce, se fundan en una sola cual va a ir a mirar. Música 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 A tu padre como de costumbre le ha dado porque tu me olvides y se que yo no soy bueno para ti Música Música Que de malo es quererte como yo te quiero regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mi Música Que de malo es amarte como yo te amo caminar de tu mano morir para ti Que de malo es quererte en un mundo de amor inventado por mi Música Música Que de malo es soñar Que de malo es reír Que de malo es ser joven y vivir Que de malo es navar Que de malo es sentir Que de malo es cantar solo por ti Música Canta Que de malo es quererte como yo a ti te quiero Que de malo es ser joven y cantar y en vivir Amor Música 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 A los buenos y a los malos Música A tu padre como de costumbre le ha dado porque tu renuncies el amor que yo guardaba para ti Música Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mi Música 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 Que de malo es quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mi Música Canta Que de malo es amarte como yo te amo caminar de tu mano morir para ti Me pierde en un mundo el amor inventado por mi Música Música Será caso que jamás se enamoro Música Que a mis años nunca tuvo Música Música Que de malo es soñar Que de malo es reír Música Que de malo es ser joven y vivir Música Que de malo es amar Música Que de malo es sentir Música Que de malo es cantar solo por ti Música Que de malo es quererte como yo a ti te quiero Música Que de malo es ser joven y cantar y vivir Música 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 Que de malo es amar Música Que de malo es cantar si cuando canto solo lo hago para ti Música Que de malo es amar Música Que de malo es sentir Música Que de malo es amar en vivir en ser joven y reír Música Oye baby Música Te quiero Música Que de malo es amar Música Que de malo es amar Música Que de malo es sentir Música Música Cuando se adora cuando se quiere cuando se siente de esta manera Música Música Que de malo es amar Música Que de malo es sentir Música Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mi Que no soy bueno para... Para quien... Para ti o para mi... Soy bueno para ustedes, soy bueno, somos buenos Música Música Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y reír Que es de malo el quererte, como yo a ti te quiero Que es de malo el ser joven, el cantar y el vivir, amor Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui le escuchar para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todos los juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Te bailo, te lo juro, mamita, desperté Oye Miguel, don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Oye, mira mamachita Oye, lo perdiste tú Tú con él Oye, sí, mamita, mamita, ¿qué viste? Gracias Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alarguen tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alarguen tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas junto en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música No te rindas, no me dejes, yo te digo No te rindas, no me dejes, yo te rindas Me dejes, yo te lo pido Puedes juntar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj ¡Y que viva Colombia! Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes juntar conmigo Los enamorados De Lupecita a ella Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivinar Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo Con tu hermosura Todo vivir Si te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres luz en el lado Quiero saber si por siempre Conmigo estarás Aparecerás tanto en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablas cosas tan lindas Que me hacen feliz ¿Cómo dice el caro? Si te quiero Te llamo Me escucho Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Quiero que cuando te desee No te importa si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas Que al instante estarás Conmigo No me abrumes con tus preguntas Que porque eso estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras No eras más feliz No eras más feliz Estoy tan feliz Y todo me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba en las calles triste Todo me parecía simple Todo me parecía simple Y les digo Y les digo A ustedes Ahora que están a mi lado Soy muy feliz Una historia Una historia ¿Cómo dice? De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Y soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Y soy muy feliz De noche y de día te amo Te amo De noche y de día te extraño Yo también te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz El señor Jorge Ladino en la trompeta Te voy a cambiar el nombre Para guardar un secreto Porque te amo Y tú me amas Yo lo sé Y a alguien te demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Dos besos Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mi tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Oh, pero no cambiamos la historia Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para mí Eres secreto de amor Tú eres la gloria Tú eres la gloria ¡Vamos! 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 Que ella es el ángel que Dios me mandó, pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese colo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos Tu boquita rosadita, la hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería, que yo me enamoraría Así me dio Que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me ha cambiado y le ha dado color a mi vida Definitivamente veo que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Sí, realmente el amor de mi vida Yo perdí, ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Yo no sé Si creer Que el verdad con todo ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó, pa' que me cuidara Y es que su aparita, esa neneita, esa cinturita, esa boca rica Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería, que yo me enamoraría Así, así te encontré Llegó una hora en el bar y no llegaste a la seca Será que se te olvidó, acaso, que no quería Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corrompe y así ya no me da la corría No quiero cruzar en ti Ni cansar, margarita Mi vuelo viene porque tengo aluda Yo no me rindo, cabe saludar Vive con cero, enamor y media cama va sin tira Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Te muerta con la cara larga y las manos vacías Y yo ahí perdiéndome por las calles Si no es contigo, no es conmigo, a ver Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la vencaba La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo me creí que el amor no daba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero, enamor y media cama va sin tira Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Te muerta con la cara larga y las manos vacías Y yo ahí perdiéndome por las calles Si no es contigo, no son iguales Si no es contigo, no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Te muerta con la cara larga y las manos vacías Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Y yo ahí perdiéndome por las calles Si no es contigo, no son iguales ¿Qué va? ¿Qué va? Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Mi récord cero en amor y media cama vacía Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Te muerta la tinta y la ropa en casi herida Mi pueblo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura De vuelta a la tristeza, loco hasta si es vida Gente que viene y que va, y ya estoy solo en la vida, mi vida De vuelta a la tristeza, loco hasta si es vida Y yo que creí que el amor rompaba, solo me queda esa morada Que disfracé de ti, otra vez Si me besas en la boca a terminar, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda lugar, que nuestro amor es cambiante como el mar Sin tus labios rojos, solo hay tu luna, que no cambia la felicidad Entre paredes, me desvazas enseñó, que no será nunca de mi fuerza La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, la luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer La luz de tus besos, el triángulo, el tiempo como un tonto, ya no sé qué hacer Música 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 Las decepciones siempre rompen ilusiones, y de ganón de herida, es muy difícil de borrar. La hora de rota que crece en mi boca, ese vicio de ti que ni me provoca. Te tengo que olvidar, pero en mi mente brotan recuerdos que empañan mi vida. Que tengo el alma rota, ya lo ves, la vida te cojo a ti, yo lo sé, pues tu mirada no es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mientras veías y me metías, yo te daba mi vida. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mírame, sigo adelante, sé que el amor pronto a mi. ¡Gracias! 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si esta es la vida Hay que vivirla ¡Dice! Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Yo soy feliz Gracias a Dios Y otro nivel Me ayudó Voy a reír Voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a ir Voy a bailar Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír Voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te cantaré Con el alma yo le canto Mi sabroso vallenato Voy a bailar Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a cantar Vivir mi vida La, 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 la Que bonito Que bonito Ay que bonito es vivir la vida Sin tener preocupaciones Que bonito Ay que bonito es vivir la vida Sin tener obligaciones Música Y los ricos Música Se creen que somos esclavos Nos pagan con los centavos Que nosotros producimos Música Pero ya yo estoy cansado De vivir como un esclavo Y de ahora en adelante Si feliz yo viviré Música Música Charly De nuevo Música 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 Si yo estoy, libre quiero vivir Quiero vivir la vida contento, sin dolor ni sufrimiento Libre estoy, libre quiero vivir Pero que vive la vida hoy, porque mañana se acaba Libre estoy, libre quiero vivir Sin problemas ni temores, con amor y sin rencores Libre estoy, libre quiero vivir Si no tengo libertad, ¿de qué me sirve la vida? Libre quiero vivir Quiero ser libre como el viento Libre quiero vivir Libre con mi sano pensamiento Libre quiero vivir Con paz, amor y contento Libre quiero vivir La angela, 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 llegó Con su tumbadora Y dice la gente que ahora sí la fiesta comenzó Al sonar tan bueno en el patio un murmullo recorrió Y dice la gente que ahora sí la fiesta comenzó Y dice la gente que ahora sí la fiesta comenzó Oye, al sonar tan bueno en el patio caballero Un murmullo recorrió y la gente le dice que está bien bueno Al CINAMAY, al CINAMAY, al CINAMAY, al CINAMAY Para que baile, para que goce caramba mi chacacha Al CINAMAY 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 Yo lo que quiero es cantar Yo lo que quiero es gozar con mi compadora que está de moda Oye, con el campo en el patio Con un pasito adelante, otro para atrás ¡Gracias! 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 Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Yo quiero saber Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Las muchachas de Guatírez Son bonitas y bailan bien Y en Marlovenso, allá en ProPatria La Colombia, la Dominicana La Venezuela Y la Puerto Río Queña Ah, y las pedaídas del Panamá En el tres ¡Fablito Paredes! La melaza ¡Fablito Paredes! Mira como brinca Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer ¡Ay, ¿por qué será? Y no se dejan querer Mamá, yo quiero saber Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Pero tienen un defecto Y no se dejan querer ¡Cuál, guay, compa y trabero! Y no se dejan querer Audiojungle 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 Muria Chancurá. Muria Chancurá. Muria Chancurá. Muria Chancurá. Muria Chancurá. Muria Chancurá. ¡Suscríbete al canal!